¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato aquí al Hollow Knight Ya tengo la corona del rey Que eso hace que básicamente sea mejor que todos No Estuve investigando Y la verdad La verdad en este juego está muy perdido Pero he descubierto algo muy interesante Y es el hecho de que ya tengo idea de que hacer Normalmente lo que quería hacer era recorrer este mundo E ir llenando todas las partes que no conocía De hecho hay varios mapas que tengo que conseguir Pero, 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 pero Este, he descubierto por ejemplo acá De que tengo que, vamos a ir buscando Las diferentes máscaras, vamos a hacer algunos intentos Con algunas y si vemos que no me deja Vamos a ir a buscar las siguientes Aquí estamos en la ciudad de los Nealgros Donde se protege la primera ¡Ah, culero! ¡Me pegó! ¡Oh! 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 ¡No quiero! ¡Oh! 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 ¡Vaya rey de mierda! Ay, lo bueno es que aquí no pierdo la corona Porque Ok, vamos aquí Recuperamos vida ¿Cuánto cambia este juego desde el inicio, eh? ¡Ah, la madre! ¡Venga, ship, acá! ¡Venga, ship, acá! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Ok, ok, recarigamos vida ¡Ah, la verga! ¡Es que este wey pega duro! Ya, ya con eso Ok, igual ya con eso Vamos a recuperar toda la vida posible Y al parecer tengo que conseguir Estas máscaras Que no sé por qué nunca se me ocurrió Ok, eso como que no me lo esperaba Por alguna extraña razón Pues vámonos para acá Vamos a buscar la máscara Listo Necesito recuperar mi vida ¡Necesito recuperar mi vida social! Este No, por aquí no es Por acá Así que la idea va a ser buscar las diferentes máscaras Aquí voy a entrar como que más focus Porque aquí me pongo como nervioso Y aquí creo que me va a servir como nunca En la función esta Esta Eh, encontramos estos guardianes Que son como corazas Y tengo que enfrentarlas Para llegar a la otra parte ¡Que la revive esa chingadera! O sea, y uno es posible Pero aquí es cuando todo se va al carajo Así que Sí, porque aquí lo que hacen los dos culeros Que me cierran los espacios para esquivar Y por ejemplo Ahí, ahí técnicamente deberían atacar hacia abajo ¡Ah, la verga! ¿Trataríanlo un poquito mejor capacitado? ¡Ah, qué tonto! ¡Ah, qué tonto! Ya, ya con eso No, no quiero nada de ti A ti te mato porque no me queda de otra Pero vamos a ir para arriba ¡Respeten a su rey! Bueno, no, marca el rey Portador como Marca el portador como rey Las pátigas puertas de Halloween Van a abrirse entre él ¡Ah! ¿Y dónde es? ¿Y cómo sé dónde está eso? ¡Me metí mal! Pues aquí me mató por Que literalmente me Me encerró Ok, vámonos directo ¡Culo! ¡Yenshi! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡ pear! ¡Para! ¡No! ¡No! Qué forma tan cruel de morir, ¿no? Me voy a ir directo sin alma porque de todos modos sé que me van a matar Lo malo es que sí detecta y no me deja pasar Ok, esta huele bien Ay, hijo de fruta Es que es eso, o sea, si ahí me hago beber Más o menos a veces no sé cómo lidiar con los problemas familiares Para que no me afecten este día, pero estoy bien gracias a ustedes Ay, qué bueno, Jenshi Me alegro mucho que esté de ayuda ¡No, joder! Denme tantito chance, hijos de puta Por cierto, Jenshi, ya te lo dije por Insta, pero pues aún así feliz cumpleaños Confiaba que... Esperaba que Jenshi jugara y streameara hoy por un juegazo Es muy bueno, es muy buen juego Es un muy buen juego No, por acá no De hecho se viene el especial de 200 seguidores La idea es hacer ¡Diego Topel! Este, sí, sí, sí Estamos en la nave pasada Nos hace esta chingadera Es que un salto mal hecho y ya Deja de despertar más Y ese es el problema ¡No! ¡No! ¡Ah! Siete contra seis ¡Ah! ¡Y es que es eso! ¡Ah, ya estoy en ca... Estoy jugando Cupcake ¡Ah, qué chingón! Muy buen juego, muy buen juego Algún día Algún día igual no tengo plenado la lista, pero... Algún día Primero tengo que acabar esta chingadera Que igual es un... Post Rush Eh... Ahorita llevamos... Tres intentos acá Si no, vamos a ir a buscar a ver Si las demás máscaras están más fáciles O me dan algún poder extra Porque estaría bien tener algún poder extra Que me ayude a pasarme esto Listo Eso era lo que quería hacer Y lo peor es que esos no son jefes opcionales Al parecer estos son... Jefes importantes de la aventura Que tengo que ir matando para... Poder pasarme el juego ¡Ahora! 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 ¡Ay, es que es eso! ¡Aquí no tienen punto ciego! ¡Y no te dan un solo descanso! ¡No! No, quiero terminar, me faltan cuatro capítulos ¡Uf! Pero hay un chingo de Yakuza O sea, realmente, en Yakuza todavía hay un chingo para jugar O sea, realmente Terminando ese, te puedes seguir jugando varios Yakuza Que son del mismo estilo que el Zero ¡Ah, yo odio esto! Ok, van tres intentos Vamos por el cuarto Si no, nos vamos a mover a la siguiente máscara Porque, pues, la verdad, sí está muy perro esto Y me equivoqué de lado Ok, voy a intentar estar en modo Focus Como lo que me pasó con Chichirro Pero es que no Es que lo que traen estos es que no tienen un punto muerto ¡Ataquen! O sea, ¡Oh! O sea, ¡Oh! O sea, ¡Oh! O sea, ¡Itá! O sea, ¡O sea, el σας es! ¿Qué leelines mis! ¿Qué le Давай se reunirá сво resume ¡No! ¡No! Ok ¡Ah! ¿Cuándo? ¡Dame chance! ¡Ah! 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 Ya jugó Undertale. ¡Sí! De hecho está completamente... ¡Uff! ¡Uff! Ya está completamente subido al canal. Después de checarlo, tenemos pensado jugar el Tarun. Eh... Ahorita que... Terminamos un poquito más de series. Hacer abrir un poco la saga. Ya que me encanta la historia, pero... Es el mejor punto de toda la saga. ¡Ah! Me confundí. ¡Dame chance! ¡No! ¡No quiso saltar! ¡No quiso saltar! ¡Joder! ¡Cuatro! 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 Ah, joder Está chido al final con el... No, eso que ni que es muy bueno, pero sí Ah, qué estresante No, de hecho eso está bien, o sea, porque al fin y al cabo está pensado Para que vayas aprendiendo de los mismos Pero por algo este juego Lo tengo desde hace como más de un año O sea, creo que es la serie que lleva más tiempo en el canal Lleva más tiempo que Yakuza Yakuza es la serie más larga que he hecho En cuanto a capítulos Que es la que más he jugado Más tiempo he jugado, pero Esa es la serie que por mucho más veces Más tiempo llevo jugando Más tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Hijos de puta Me hicieron un 4 O bueno En este caso me pusieron en 4 Este A la verga A la verga penas Yo también Pero como me caga 5 Joder Con calma Voy con calma Pero es que son 2 Ok Esa fue cagada mía Si Ok vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Estamos tratando de conseguir Esta máscara No hemos conseguido ninguna 2 No No ya sé Ya sé Que pronto van a ser un chingo Este O sea se ve Se ve Se ve que voy a tener que matar Todos los caparazones que están ahí Pero Dios mío Ese miniboss es castroso Es un miniboss Ah que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Déjame recargar Salto una vez más No ¡No! ¡Face! ¡Ah! ¡Vamos de nuez! ¿Por qué? Porque la vida es un reto. No te estreses. Ok. 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 Yo sé que puedes. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Dios mío. Ay. 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 Me caeré tantito callado. Nada más para ver si puedo concentrarme bien. No. No. Y ese fue con calma. Ah, güey. Es. Es. Va de calmalón. Pero calmalón. Nunca va el balón. Yo saco todo flama. Yo soy tú. Duran. De las fechas del George. Shepana. Mis favoritos son de las mantis lords. Esa me gustó. Esa batalla me gustó mucho. Esa me gustó mucho. Esa me gustó mucho. Ah, ya tengo la corona del rey. Así que a las malas, si esto no sale bien, vamos a explorar un poco. Bien. Ok, sí puedo recuperar mi alma desde aquí. Eso es lo que quería saber. Ok, llevamos seis. Si no sale a siete, vamos a buscar el resto de máscaras. Si veo que no estoy listo para las máscaras, vamos a empezar a avanzar en el resto de cosas de este juego para poder... ¡Suscríbete al canal! De hecho... Verga, ya la cagué. Ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué. Ya entendí. Al menos tengo idea de qué puedo hacer. Al ganar esa batalla, te ganas también su respeto porque se inclina ante ti y te dan el largo hijo. Cuando lo portas, funge como un plazón que eres un guerrero digno. Y más mantis de la zona te hace reverencia cuando pasas. Sí, de hecho, esto es lo que me gusta. O sea, cuando pasas... Después de vencerlas, todas las mantis te hace reverencia. Está muy, muy padre. Eso está muy, muy padre porque es muy digno. Es como, arrodíllense mí, putos. Este juego realmente es muy solemne. Es muy solemne. O sea... Este juego es jodidamente hermoso. Hola, ¿qué hace? Darkpixel, ¿cómo estás? Estamos jugando acá el Hollow Knight. Queremos ver si conseguimos las máscaras, pero estoy enfrentándome a un jefe medio. Complicado, por no decir otra palabra. Este... Y tratando de sobrevivir al estrés y ansiedad que causa este mismo. Pero creo que encontré una forma. ¡No me encierren! Es esquivar el primer ataque. No, no salte bien Es que se me resbaló el dedo Ya mataste a la que... ¡Verga! ¡Me distraje! Sí, ya maté a la que gemía Hornet Alias Chichirro Ok, vamos de nuevo Me quedan Algunas oportunidades más Me quedan dos oportunidades más No, y ella como tal no se mata Solamente es la vences Dos intentos más Dos intentos más bien Y ya lo... Y si no vamos a buscar otras partes Porque igual lo que pasa Es que simplemente no estoy listo Otro Ok Ok. Es que es el pedo. O sea, es el pedo. Si esquivo una, o sea, esquivo una, pero la otra ya no me alcanza a esquivarlo. Vamos a darle dos intentos más. Y si no, vamos a buscar por otro lado. Porque tampoco el punto es hacer un boss por stream. Porque realmente... Bueno, es lo que hasta cierto punto estaba haciendo. Pero creo que este juego tiene más de 110 bosses. Vamos a ir. Vamos a intentarlo. Dos veces más. Dos veces más. Ataca. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué buena esquivada! ¡Suscríbete al canal! Un momento más. Vamos. Y si no, ahorita recupero mi alma y me voy a otro lado. A chingar a su madre. Ese... Venga, chep acá. O sea, si me equivoqué, patrón, ya. O si me equivoqué tantito en un timing, ya. O sea, por ejemplo, ahí no esquivé bien porque pensé que iba a atacar de otra forma. Pero no esquivé bien. No esquivé bien. ¡Está metedito chance! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Ok, esa la veía más prometedora, pero... Ok, vamos a buscar mi alma y ya. Si me encierra, pues ya lo hacemos una vez más, pero... Si no, vamos a buscar otro lado. Sí, ya está muy perro este pedo. Aún hay partes que no conozco de este mapa como tal, por ejemplo, de esta ciudad. Está esta caída, que creo que es pasando esta madre. O sea, es que tengo que pasar primero ese espacio para poder llegar ahí. Pero, por ejemplo, está esta caída, que creo que esta caída se va a conectar con esta o algo así. No sé exactamente cómo se conecta esto. Pero también está esto, que la verdad no tengo idea de dónde será la entrada. Pero bueno, ok. De aquí si no, tenemos que salirnos. Y iríamos a otra sección. Vamos a buscar el alma, para no hacer repetitivo tanto el video realmente, más que nada. Igual, de todos modos, por aquí tengo que pasar de a huevo. Pero si ya tengo más poderes, o ya tengo más... Ya sea más poder de ataque, o... Más vida, igual y lo puedo realizar más fácil. El... El... Mío. Ando aquí al pendiente porque... Andy Goma se fue de viaje, se fue a Querétaro. Entonces ando cuidándola de que todo... De que su viaje vaya bien. ¡Vámonos! Sí, soy cobarde. ¿Y qué? La vida es una. Y no voy a desperdiciarla perdiendo todas las veces con esta imbécil. No, y vamos a ir a buscar otra. O sea, no es como que nos vamos a quedar sin avanzar. Vamos a ir a buscar más cosas en este juego. Y la idea es llegar hasta la siguiente. Que está aquí, al lado de los paramos fúngicos. Yo creo que nunca había pasado por aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, para llegar los paramos. Me dejo caer acá. Dame vida. ¡Qué bonito! Creo que tengo cosas para vender. ¡Qué pedo! Tengo dos diarios de relante. Dame. ¿Mora's son? ¡Gian! ¿Tú de relante? Este diario es el tipo tradicional de piedra. El texto se conserva bien. En su época de mayor decadencia. Te ha cambiado la piedra por los pergaminos hechos con tejidos sacados de cera de araña. No es una gran tragedia, pero gracias a la humedad de las torres, la memoria del texto es elegible. ¿Vosotros? ¡Oh, Paul! ¡Un diario de relante! Antes de hablar de lo que son los diarios de piedra, si el peligro ha sido hecho todavía aún no ha sido mellado por el uso, antes de ser amigos con el diario con un lanzamiento mortal directo. Pues sí. Aquí es bueno. El Helmedelker. ¿Tengo mapa de esto? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, va a ser un pedo regresar La arboleda hay más allá reservada para que nos muestre el defensor Ok Estoy en esta parte que no puedo ver Ok, entiendo, aquí no tengo todavía este poder Ok Tengo que encontrar el momento correcto que aquí es donde lo estoy regando Ah 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 Ok, vamos a recuperar vida Arbolea de Isma Arbolea de Isma Ah Oh Ah Ah Ok, perfecto papá Como Oh ¡Ni-ni! ¡Ni-niun! ¡Ajo! Mira como nado, nado, nado Ah, pues de aquí salí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué forma tan tonta de meterme en camiso o en cebanas? Vamos a recuperar toda la vida que he perdido Nadaremos, nadaremos por el mar, el mar, el mar Nadaremos, nadaremos por el mar, el... Creo que me regrese Nadaremos, nadaremos por el mar, el mar, el mar Nadaremos, nadaremos El tener esto del ácido me abre muchas puertas, ¿eh? Qué bonito es este juego Qué bonito es este juego Me gusta el hecho de la libertad que me da para hacer bastantes puertas tôi lejos ¡Oh, déjame! ¡Estamos! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No! ¡No, eso! ¡No! ¡No, eso! ¡No! ¡No, eso! ¡No! Ok, ahí está Qué bonito es nadar por el ácido Espera, ¿y si aquí hago esto? Es ácido Tener monedas extra nunca está de más ¿Listo? ¿Listo? No, no se puede No, pues no tengo mapa Pero, 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 pero La chile no quiero perder Todo lo que ya junté Es que ya pudiendo nadar por aquí Dame el huevo podrido Estaría ocultar alguna forma de meterle a velocidad estando acá abajo Oh! Oh, bien, 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 bien Falta un pedazo nada más de máscara Ay, por Dios Por Dios Por Dios, Cornifer, por fin Ok, recargamos vida Ok, recargamos vida Ok, recargamos vida Ok, recargamos vida Gracias Gracias Ay, por Dios Ay, aleluya Cordifer Ah, que tal fluviales Son emocionantes Son laberitos de tuberías y túneles No podría haber asesinado mejor Sino para emplear mis talentos Es todo tan ordenado, tan calculado Nada parecía permitir irregulares de las cavernas Ay, pero es tan triste Mi trompa me dice que estamos arreglándonos de esos páramos fúngicos En lo que mi aventura llegue a su fin Supongo que daré este mapa por finalizado Si Y de hecho prácticamente me recorrí todo, eh O sea, básicamente me recorrí todo este lugar O sea, básicamente me recorrí todo este lugar Otro huevo podrido Otro huevo podrido Si Estas cosas me dan mucho asco O sea, porque son como que se están tragantando constantemente Me conviene irme por arriba Dale 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 ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Vamos para acá Ah, es por aquí Eso quiere decir que por aquí tengo que caer Ah, por aquí no he subido Ah Ah, no, sí Ok, ok, ok Ahora que ya tengo esto Pues lo ideal es ir a los parados Fúngicos, pero Pero primero Matemos A todo lo que nos estorbe Para mejorar nuestro Aguijón, bien Has vuelto Creo que tienes algo a mirar, pálido Me da el extraque de chiquichito Dame el mellar a decir algo que quiero Por las molestias A forjar tu agujón Para hacerlo más fuerte Sí ¿Cómo haces? Bueno, voy al trabajo entonces Perfecto Aquí tienes Y la forja está completa Sí, sólo tengo Tengo que cortar o forma Más evidente Verás que es más fuerte Que antes Hasta abajo Y ya no tengo más minerales, ¿verdad? Tengo uno Me falta otro Ok, entonces Si encontramos otro Tendríamos que venir aquí Y estar mejorando nuestra arma A cada ocasión Ok Pues vamos a los páramos Fúngicos Qué bonito Se ve mi mapa, ¿no? O sea, cada vez más completo Ven Ven Algún día volveré Esa parte Muchísimo más fuerte Con otros dos minerales Y los voy a hacer Cagada Creo que aquí Me enfrenté A los magos Y no estoy más Ok Ok Ya lo Ya antes lo mataba De tres Ahora lo mato De dos Veo que si es para acá ¿Van por acá? No sé qué tengo que hacer aquí Pero Bueno La siguiente Está Hasta Ya ¿Y cómo? ¿Puta ciego? Ah Ok Ok Subiendo por el cañón nublado ¿Sí, no? Igual hay una estación acá Que no he recorrido Entonces Ok Ok Regresamos a los hongos El ácido De la ultra Hiper Pela ¿Estás por acá? Vamos a cierra por aquí Ah Ya le mató Dos golpes Qué duro Espinazo ¿Por qué no he recorrido? Me estoy dando un buen remojón en ácido Debo decir que así está muy divertido Simplemente remojársele el ácido Wow ¡Qué puta diferencia, güey! ¡Qué divertido, maltratar al maldito descendido! ¡Bájate, güey, un culeado! ¡Qué bonito es ahora matar las cosas más fácil! Por acá está el cañón nublado ¿Y por aquí? ¿What the fuck? ¡Qué bonito! Vení a buscar una golosina, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de los otros El sabor es divino Ok Ah, pues aprovechamos que aquí tenemos banca Y veamos siguiendo por el cañón nublado Creo que vi esta parte y me culié Oh No, es que a mi idea Respecto a la cuenta, perder Gio es una tragedia Te dirás mejor cuando veas por el segundo bastón Saber que estás a salvo Sí ¿Pero que tienes un pelu... ¿Tienes 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 que hay una defensa de vez que consiga vencer? ¿Tienes que te aliviar a saber que tu juego está en salvo en mi cora... Eso, en mi caja fuerte Ahora hablamos de negocios Respondemos 150 ¿Está bien? Adiós Pero si necesito un mapa de este lugar entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Au! ¡Au! Y esta parte como que la ignoré por mucho tiempo Porque me daba mucho miedo ¡Au! No pensé que me iba a dar No pensé que me iba a dar Espera, esto es un camino Vamos a buscar al cornifer de este espacio Achille es más rápido por acá ¡No! ¡No! El único poder que creo que todavía me falta Trataremos Trataremos Por el mar, el mar, el mar Es por acá no es O sea, si estaba bien por aquí Si es en esta ¡Au! Ok, por primera vez tuve miedo Es que son rápidas Recarguemos vida Recarguemos vida Ok, entonces ya vimos que esta parte no la puedo pasar Hasta que haga lo de... La otra cosa que es de lo negro ¿Y qué me falta checar de abajo? Vamos a ver Si ahorita no puedo matar esa cosa Entonces vamos a hacerlo esto Un capítulo de exploración Au 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 Ok, no me riesco Ese es algo muy bonito de este juego Y es el hecho de que puedes volver a revisar zonas Cuando tienes Cuando tienes ¡Ah, carajo! Nuevas habilidades ¡Uf! Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre ¿Era por aquí? Chinga tu madre Ok Pásame por abajo Yo un putazo El hecho de que pueda nadar en ácido Es como que creo que es uno de los mayores avanzos que he tenido en este juego Por acá Es por eso que no podía pasar Porque no podía pasar la lava, ¿no? La lava Sigo queriéndole decir lava Por aquí Uh Uh Ju, 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 ju Que jejo El caer de algún vagabundo mugoso Invadido por la infección Vagabundo mugoso Invadido por la infección Ok Luz Fetillante, brillante Ah, que mal rollo Uff Pues Y eso era todo Habría que ir a la parte de hasta arriba Vamos por aquí Joder Au No 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 Ah, por aquí Ah, ok Según yo, este mundo no es tan grande Pero qué grande se siente, eh Pero creo que es por lo pequeño Que realmente tú eres Ay, hijo de... Uh-oh Debo irme con cuidado, eh Sin percatarme estoy cerca de la muerte Por aquí Ok, ya estoy más o menos fuera de peligro ¿Qué facilidad es nadar en la lava, eh? Y duro y dale con la lava Sigo diciendo el ácido Aquí no hay nada ¿Por acá? No hay nada 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 Corazón frágil Uno con más vida Uno con más Ok Y aquí está esto Por eso no podía pasar Esa es la otra entrada Claro Claro No hay nada No hay nada Zajitarme No hay nada Tengo acá. ¿Por aquí? No, espera. Es que quiero subir acá. No, no se puede. Ok. No, 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 no. Archivo de la maestra. Tengo un mapa. Algo me dice que tengo que ir primero por el mapa de Cornifer antes de venir aquí. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Al chile quiero el mapa de esta parte Ay, se la maté sin querer Ay, se la maté queriendo Ah, es que todavía me llega Este lugar está muy bonito ¡Por favor! No, espérate, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Que bonito, ¿no? No, espérate 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 Estoy volviéndome mamadísimo. Ok, si me hace ver no me vuelo por acá. Ah ok, aquí no me estoy dando la vuelta. Ok, tengo que ir por aquel lado. Por acá. Ok. 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 ¿Qué pasa? Ok, faltan 10, eh, 9 Eh, 4 Listo Ya tengo la 120 que quería Yo creo que voy a cortar aquí O sea, hay un poder que me falta Tú me caes bien Sí Llévame a la ciudad principal Esto es un ciervo Hay tantos grandes días y caminos secundarios que había olvidado En algún lugar en el día se encuentra con el lío de ciervos Si existe donde nací y me crié Pensaba que mi débil mente me había olvidado donde estaba Pero era casi por recorrer el camino Tantas zonas de ciervo y atrayéndome ellos Quizás pueda encontrar este nido nuevo Ay, eso me encantaría Ah, pues Ya me sentiro, ¿verde? Como tal de aquí ya no me falta recorrer nada Ah, no, sí Allá abajo Joder, es que Ok, veamos si puedo Si no puedo, ahí le corto Es que es demasiado Interesante y curioso Cuando el juego te permite hacer ese tipo de cosas O sea, simplemente darme la libertad de explorar Especcionar Nuestra vida procede del mosquito Ok, tengo que pasar por encima de esta cosa Entiendo Ah, Dios, es que la bajaste a esta cosa de la chingada Ok Au Espera ¿Se puede hacer esto? Y me ahorro completamente el problema Conozco a sus hermanas mayores Y ustedes ya no me importan Por acá Por acá Vamos a guardar Para recuperar vida Vamos a guardar para recuperar vida Lo que quiero saber Si no pude avanzar Por una cuestión de debilidad O por Que el camino estaba cortado Y algo me dice Que era por lo segundo Otra vida Otra vida Nunca en mi vida Nunca en mi vida había deseado tanto Que esto fuera un lago de ácido No Sí No Tranquilidad No No Por aquí Aunque estas tierras de antaño fueron nuestras Un ser pálido reclama las cavernas que se extiende más adelante Parece benevolente pero no comparten nuestros sueños Si te aventuras el lugar, ten cuidado Ok ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, vamos de nuez ¿Qué hay al lado de los páramos fúngicos? ¿Qué hay al lado de los páramos? ¿Será por acá? No Entonces tiene que haber otro camino de este lado ¡Vamos! ¡Gracias! Pues creo que ya no puedo avanzar más Al menos no por aquí Así que vamos a regresar ¡Ah! Estoy chingado estoy ¡Ah! ¡Ok! ¡Au! Cabrones ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Más vida! ¡Oh! 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 Me estoy poniendo mamadísimo Ok Que puto miedo 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 Tenemos un fantasma Tenemos más alma Y tenemos que mejorar Seguir mejorando el aguijón Ya tenemos un banco Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos mañana con algo más Con otro stream Los mando con Sharinoko Los vemos Los vemos Los vemos Los vemos Los amo Gracias por ver el video.